¡Buenos días mi gente! De Pablo, el día de hoy, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un circuito Tabata para las personas que van a iniciar a hacer voceo. Voy a hacer 5 ejercicios que te ayudarán a ganar fuerza, explosividad, cambio de reacción. ¿Qué más podemos hacer con esto? Un poquito la coordinación, vamos a mejorar con estos ejercicios. Son los ejercicios básicos que te van a ayudar así. Tú entras en el mundo del voceo. Lo ideal sería, vamos a saltar la cuerda, lo ideal sería saltar 3 minutos la cuerda. Si tú te equivocas, tú continúas, 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 así. Tú testas, tu cerebro se conecta, se conecta con el ejercicio. Para que cueste entrenamiento, circuito Tabata de voceo, solamente necesitamos una cuerda, un balón medicinal. Yo no tengo el balón medicinal, pero traje un balón de básquet que nos ayuda para hacer realmente el ejercicio. Necesitamos un tapete, agua y tu toalla, así que te secas el sudor para que no te dé tanto, tanto fastidio. Aunque cueste, en estos ejercicios de paraboseo, se suda tantísimo, porque necesitamos estar siempre fit, así, bien fuerte, bien fuerte. Importante, 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 si tú estás iniciando a hacer actividad física, inicia con esto, inicia con esto que es fácil, porque como te digo, para cuando tú haces voceo, necesitas repetir, 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 5 minutos saltando la cuerda. Mira, si tú te equivocas, debes de continuar. Hoy propongo 5 ejercicios, nuestro primer ejercicio será saltando la cuerda, nuestro segundo será, vamos a hacer abdominales. Y el terno voy a hacer un ejercicio para la fuerza en las piernas, cambio de direcciones. Hacemos un ejercicio para la fuerza de los brazos y por último vamos a terminar con uno de coordinaciones. Donde vamos a hacer esto la cuerda, siempre hay movimiento, avante, adelante, atrás. Oiga, estoy hablando también, se me llena un poco el italiano, pero hoy es lengua hispana. Toda mi gente latina que nos guarda de todo el mundo, desde España, de la Patagonia, de México, todo el mundo. También en Italia. Hoy estoy desde el parco de treno. ¿Dónde queda ese parco de treno? El parco de treno queda en Milano, 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 Italia. Ok, vamos a iniciar con un poquito de movilidad, movilidad. Así le envío la información a mi cerebro que voy a hacer actividad física. Porque con la salud no se juegan, no se juegan. Me muevo, me muevo en el puesto, muevo los brazos, hago un poquito de carrera, de saltos, saltos que te ayudarán. Muévete, muévete, muévete. Vamos a iniciar saltando la cuerda. Pero, les recuerdo, este circuito Tabata, para las personas que van a iniciar a hacer voceo, hoy lo voy a hacer fácil. Voy a hacer 30 segundos, 30 segundos, donde tú le vas a meter toda la energía. No puedes esperar, que no, que estoy calentando. No, 30 segundos, vamos a ir como Hamilton. ¡Rápido, rápido! Ok. Continuo, continuo, continuo. Un poquito de corsa, corsa, corsa. Ok, perfecto. Oiga, ya se siente el viento porque ya estábamos en verano. Ahora sigue el otoño. Ok, perfecto, perfecto. Me doblo, me doblo. Dos más. Uno más. Uno más. Ok, perfecto, perfecto. Oiga, el viento, el viento hace su rumor, su ruido. Pero FISIMAS también hace su ruido con el entrenamiento. Ok, el balón, que es el medito. Lo cojo, lo cojo. Oiga, el balón, el balón, se está volando. Ok. Antes de iniciar, tomo un poquito de agua. Me quito, me quito el... El gorro, la cachucha, porque si no me da fastidio. Perfecto. A esto me asistemos los tenis, porque deben estar firmes para el entrenamiento. El entrenamiento, circuito Tabata. Circuito Tabata, para las personas que van a iniciar a bucear. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Voy a buscar, voy a meter nuestra alarma, 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 alarma. Nuestro programa que nos da la partida. El inicio. Este circuito lo voy a repetir tres veces, tres veces. Dura poco, dura poco. Doce minutos. No, diez, 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 diez. Treinta segundos con diez segundos de recupero. Será un recupero activo, muy rápido. Ok. Ok, prepárate. Vamos a iniciar saltando la cuerda. Uno, cuatro, tres, dos. Salto la cuerda, salto la cuerda. Grande, 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 grande. Grande, grande. Rodillas arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba. Continua. Continua. Sí. Esto tú lo puedes hacer por tres minutos. Pero el día de hoy estoy gratis. Treinta segundos. No importa que tú te equivoques. Debe de continuar así. Sí. Salto grande, salto. 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 Ok. Nuestro próximo. Seguimos con el abdomen. Abdomen. Abdomen, guarda. Uno. Tuve. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Viete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Tapos. Y. Dieiséis. Continua. Tapos. Ahora. Un ejercicio de pierna. 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 Salto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Así. Muévete. 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 Punta. Talones. Punta. Talones. Se rompe las piernas de ejercicio. Nuestro próximo. Pecho. Páralo aquí. Páralo. Uno. Páralo. Cambio. Baja. Páralo. 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 Nuestro segundo round, nuevamente, la cuerda, sáltalo, sáltalo, 1, 2, 1, continua. Gira, gira, normales, a tomen. No te rindas. De las piernas, abajo, giro, 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 junta. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. No te rindas, no te rindas. No te rindas, no te rindas. Siguen la pera. No te rindas, no te rindas. Resiste. Último round, último, último, último. Salto con la cuerda. Grande, 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 grande. Grande. Arriba las rodillas. Arriba, 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 arriba. Minera. Minera. No te rindas. No te rindas. Minera. 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 Minera,erus, lojus, mu problemo, pulo. Minera, elébale. Minera,westi. Minera,plusi. Minera,lasi. Adobinario. Fuerza, fuerza de pierna, pierna, abajo, tira. Pecho, pecho, pecho. Fuerza, fuerza de pierna, abajo, tira. Por último, la pena. Muy bien, hemos terminado. No fue tarea fácil, pero con tu esfuerzo, tu dedicación, tu concentración, hemos terminado. Gracias, gracias. Si Ancor todavía no te ha inscrito a este canal, inscríbete a este. De corazón, Juan Pablo.